En España, el sector mantendrá un crecimiento de 2,9% hasta llegar a los 27.629 millones de euros en 2021, gracias a las buenas perspectivas macroeconómicas, a la evolución de la transformación digital y a la aparición de nuevos segmentos, como la realidad virtual o los e-sports, entre otros factores. De hecho, los mayores crecimientos en el sector se experimentarán en los segmentos relacionados con el consumo de vídeo de pago. Las plataformas de pago over the top, como Netflix o HBO, seguirán capturando mercado gracias a la configuración de una oferta de contenidos locales y de grandes producciones internacionales, que le llevarán a un crecimiento del 15,5% en el periodo 2016-2021. Igualmente, la oferta de contenidos exclusivos ayudará a la televisión de pago a experimentar un crecimiento del 4,2%, alcanzando los 2.265 millones de euros en 2021.